Estudiar la maestría de química aplicada en la Universidad Técnica Particular de Loja ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Ya que me permitió conocer profesores, tanto nacionales como extranjeros, de una gran trayectoria en el campo de la docencia y la investigación, quienes no solo me abrieron las posibilidades de mejorar mi conocimiento, sino que además me brindaron la oportunidad de colaborar en sus grupos de investigación para poder llevar a cabo mi trabajo de investigación de fin de titulación, el cual se realizó sobre la química de productos naturales, compuestos de coordinación, entre otros. Yo me siento muy agradecida con la Universidad Técnica porque a través de una educación de calidad pude mejorar mi perfil profesional.